¡Gracias por ver el video! Buenas noches, un viento de desastres amenaza a contumbarlo todo y ante tal amenaza hay una respuesta siempre de la comunidad, a veces desperdigada, a veces disuelta por experiencias. Que se reúne, que reflexiona y que ofrece una respuesta casi siempre extrayendo lo mejor de los archivos, de la memoria de una corriente de humanidad. Y entonces un colectivo, ya no de tan jóvenes, de ex jóvenes, se reúnen en torno a esta... Ante esta amenaza concreta que hay en uno de los sitios sagrados de mayor relevancia en nuestro país, con gran vigencia, donde acuden por igual el pueblo huirrarica como numerosos grupos de mestizos de todo el país y de otras regiones del planeta, encontrando una vía de sanación, una vía de salud, una vía de crecimiento y de apertura de la conciencia. Se le pone una amenaza de destrucción a su entorno y esto ha generado en los últimos cuatro años un movimiento en el que el pueblo huirrarica ha ofrecido la traducción de lo que significa este sitio, una traducción de lo que implica en el equilibrio de la vida, en el equilibrio, en el sostenimiento de las fuerzas que sostiene la vida. Y esta explicación también coincide con la de muchos geofísicos, antropólogos, científicos, que también llegan a conclusiones semejantes respecto a lo que contiene todo ese sitio, tanto en la parte de la sierra como en la parte del Bajío. Sin embargo, todos esos estudios, todas esas reflexiones profundas que ofrecen los investigadores, a veces llegan a un callejón donde se topan con la dificultad de que sean escuchadas, de que sean filtradas estas informaciones a las comunidades campesinas locales que son afectadas en gran medida por estos proyectos. Ese problema fue el que nosotros en un colectivo formado por simpatizantes, por habitantes de la región, por estudiosos, investigadores, nos planteamos y dijimos, bueno, de qué manera todo esto que nos sirve tanto lo hacemos llegar a la comunidad de una manera ágil, de una manera amena y que sea entendible, que sea digerible fácilmente. Es así como nace esta propuesta de poder elaborar este cómic, ya tiene ya aproximadamente un año. Afortunadamente se lograron los apoyos financieros para sacarlo y lo estamos presentando aquí, damos también el agradecimiento a Ignacio Pineda, director del Multiforio Cultural Alicia, es un honor estar en este sitio histórico presentando este trabajo y esta presentación no es su primera salida al público. El primer objetivo de este documento, de esta pequeña historieta, es que llegara a las comunidades. Nosotros no hubiéramos osado venir aquí con ustedes a presentarlo si no hubiéramos hecho la tarea de hacérselo llegar a todos los ejidos y comunidades del desierto de Villicuta. Es una tarea que ya se realizó por brigadas de jóvenes, eso sí, de Guadalajara, que estuvieron recorriendo, zapateando y hablando muy buena relación y muy buena simpatía con la gente que en estos momentos ya lo leyó y esperemos a ver las reacciones. Pero también el cómic tiene como finalidad llegar a todas las comunidades, a una gran parte de las comunidades de nuestro país, en Centroamérica, en Sudamérica, que tienen algún conflicto minero en sus territorios. Entonces ya ha llegado algunas comunidades de Zacualpan, en Colima, ya ha llegado algunas comunidades en Morelos, ha llegado algunas comunidades de la Sierra Norte de Puebla y se están trazando las relaciones para que se difunda y si gusta en el público, si tiene alguna repercusión, pues ya se está cocinando la segunda edición. Eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias.